Este congreso significa abrir una puerta a la esperanza de tantos niños y tantos que ya no son tan niños que no ven una salida, una cura a su enfermedad. Y yo espero que esto sirva para avanzar más en la investigación, en el trabajo de tanta gente, como es el caso de nuestros investigadores de la Universidad CEU Cardenal Herrera. Están trabajando, dejándose la piel por este proyecto tan bonito, tan bonito y tan interesante. Desde la Federación Española de Enfermedades Raras queremos felicitar al CEU por la extraordinaria organización y la extraordinaria acogida a toda la familia FEDER y de manera especial tener presente lo que significa este congreso educativo. Y es la necesidad de trabajar en red, de consolidar proyectos que nos permitan avanzar en una sociedad plenamente inclusiva y que esa educación y ese mensaje de sociedad inclusiva sea una realidad por todos. Este congreso es importante porque permite que centros educativos, profesores, profesionales de la investigación, asociaciones y alumnos de colegios y de universidades puedan compartir las buenas experiencias que se desarrollan en los centros educativos para promover la inclusión de las personas que padecen algún tipo de enfermedad poco frecuente. Y en segundo lugar, creo que también es importante porque es una plataforma para fomentar la investigación en materia de enfermedades poco frecuentes. Ha sido un incentivo importantísimo para que todo el grupo CEU trabaje, se involucre y se convenza de que esto es un asunto trascendental. Desde siempre, tanto nuestra universidad como el grupo CEU ha realizado una apuesta importante por la educación inclusiva. Nuestras aulas son aulas para todos, sea cual sea su capacidad y sus necesidades. Y en este sentido creo que debemos sentirnos muy orgullosos de apoyar iniciativas como la de este cuarto congreso educativo sobre enfermedades raras. Te daré mi mano para caminar, te enseñaré lo que es la amistad, el raro no eres tú, es tu enfermedad. Te daré mi mano para caminar, te enseñaré lo que es la amistad, el raro no eres tú, es tu enfermedad. Te daré mi mano para caminar.